de televisión a esta hora el show del mediodía tele realidad al estilo iván ruiz compañeros de ustedes una vez más bueno dándole seguimiento a este tema que mañana también vamos a vamos a dar cobertura y vamos a hacer un simulacro con ruskin en el patio de color visión para que ustedes vean algo desde el punto de vista de experto militar vamos a ver estas imágenes antes de la respuesta de la doctora ante la pregunta que le dejé y aristippo inmediatamente reposta tenemos aquí las declaraciones de josé rosado padre de leslie y también parte de las declaraciones de mil siades guzmán que es el fiscal que lleva el caso quiero reiterar jose es una persona que yo conocí a principios 90 entablamos una una bonita amistad cuando él hizo sus primeros edificios maricuelo fue en el 91 en el ensanche quisqueya edificio como de cuatro plantas y ahí empezó él como constructor porque de hecho creo que ni siquiera es ingeniero es un inversionista con visión visionario contrataba ingeniero y es una persona que nosotros conocemos de muy buen corazón yo lamento tanto esto lamento tanto esto que tienen que darle un paro a este tipo de insociales armados incapacitados para portar un arma de fuego esto da pena hoy me tocó a mí ayer él ha tocado mucho a otros y da pena cada vez que la fusta se pone en shock con este tipo de conducta este tipo de irresponsabilidad porque el hecho de ese señor caerle a mi hija no tenía que ir con tanta furia con tanta agresividad ella estaba parada detenida él no tenía que usar tanta agresividad era una persona indefensa dos mujeres ella embarazada y mi nieta indefensa como es posible que un salvaje se exprese de esta manera presidente yo confío en usted y confío que usted tomará las decisiones para que esto se regule porque definitivamente no sé dónde va a para esta sociedad porque de verdad no se puede salir a la calle porque estamos expuestos a estos insociales irresponsables criminales perversos llenos de ira porque para tú detener una persona tú no tienes que mandar como dije antes uno tiene hijos yo tengo hijas una hija de 9 de 19 que está ahora fuera estudiando y melanie mi primo genita y me pongo en el lugar de jose compartiendo con su hija el día de su cumpleaños como por tradición lo hacía para además su hija fue la que él formó era arquitecta era la que manejaba a la constructora o sea una persona además de hija muy cercana a él su mano derecha esas son las palabras que ya emitió el día del cumpleaños las últimas palabras de leslie vamos a ver si podemos poner el sonido gracias a todos los amigos que están haciendo que año tras año que esas caras se repiten y que son los míos porque demuestran el gran amor que le tienen a él y él también a ustedes gracias por establecer que era un ambiente festivo también por eso la música de fondo claro estaban celebrando un cumpleaños un detalle estaba celebrando con plan el informe policial oye oye esto para que hay que desmontar las mentiras dice la información que da el policía asesino la versión de él la versión de él que mientras se desplazaba a las siete y media mientras se desplazaba en su motocicleta en compañía de su esposa santa de jesús ramírez de 38 años la cual tiene tres meses de embarazo y sus hijos los nombrado tal y tal de dos años de edad que no lo voy a decir dos años de edad y otro niño más daba que en el motor de ocho meses oye lo que dice todos andaban en el botón oye lo que él dice que él se desplazaba a las siete y media con su esposa embarazada con su niño de ocho de dos años y con su niño de ocho meses tú me va a decir que ese vehículo va a chocar lo va a chocar a él con su esposa embarazada con su niño de dos años con su otro de ocho meses que lo va a tumbar y que él se va a disponer a perseguir un vehículo en lugar de atender a las siete y media antes a las a las siete y veintiuno mira por lógica porque aquí los investigadores yo no sé por lógica que pasa el rollo frízamelo frízamelo por favor frízamelo pasa o sea si anda con el familión en un motor menores chiquitico de un hombre que tiempo le da que tiempo le da para primero como dijo ruskin recorrer 245 metros que él la mitad de medio kilómetro para que graficar lo que tiempo le da para dejar a todo su muchacho tirar la esposa embarazada que se le monte una persona atrás todo eso debe ser en fracciones de segundo para alcanzar al vehículo para ir en busca de venganza de venganza lo peor no es eso lo peor es que él puede decir lo que quiere que la policía lo repita eso es lo peor míralo ahí eso sí hay otra persona verdad si él se monta él en el motor a él está detrás él está detrás del motor y él es que está haciendo los disparos el matado y entonces el tipo que está manejando quién es eso lo que se está tratando de establecer pero esto no hay que ir muy lejos pero eso lo que estoy diciendo del principio donde esa persona quién es para entonces por eso se ha especulado que podía ser un dentro de la especulación con ese elemento que estamos agregando ahí ahí van dónde está su familia que iba con él y que seguro eso lo que dijo donde la dejó tirada se supone pero donde apareció ese tipo que le está manejando y él detrás con tanta rapidez donde no fue algo para re planificado que me dicen que ha ocurrido por esos lados del náutico porque eso está ocurrido a veces se combinan una pena que la policía haga esa declaración vamos a escuchar lo que dice mil siade guzmán que es el investigador antes de eso antes de mil siado yo quiero la respuesta de la doctora que dejamos en el aire y vamos con mil siados y claro iván mira yo entiendo que lo primero que hay que fortalecer los valores en el hogar porque muchos de estos uniformados muchos de estos uniformados quieren ser policías para que le entreguen una pistola y para qué quieren una pistola como tú dices para qué usas el micrófono pues para comunicar entonces eso es lo primero lo segundo es que yo no ando con mi micrófono de que yo salga de que yo dejo el micrófono y me voy a la calle claro pero claro yo asumo un trabajo eso mismo un policía cuando está de servicio su arma de reglamento es una pistola un revólver no claro así es también hay según mi entender hay que reorganizar los criterios de ingreso de los uniformados hay que realizarle una buena historia psiquiátrica una un examen mental una historia porque porque tú mencionabas algo que es real que es la inteligencia emocional hay personas que lamentablemente no pueden manejar cierto una pistola por ejemplo hay que revisar estas personas aquí es diferente el caso doctora aquí no se trata de un individuo vamos a hacer policía que está de civil que está armado y que tuvo una circunstancia y que no la supo manejar el tratero no porque lo que se trata de un hecho de crimen organizado pienso yo pienso que hay que revisar ahí qué ocurrió realmente hay que esperar el informe de la policía porque a mí me da la impresión porque mira el del ministerio público ya dijo que no fue involuntario bueno que la piel y sabió que los elementos dan que fue voluntario mira viendo eso que ustedes han mostrado aquí que no tenía ese conocimiento de esas de esa información que usted tiene que ustedes tienen aquí eso me lleva a mi mente a otra cosa entonces hay algo que estábamos comentando otras cámaras y es que no hay confianza o sea yo voy en la calle y veo un policía y le temo iván le tengo miedo eso entonces si un policía me para yo yo sigo corriendo porque fue lo que aparentemente hizo ella después del roce no de que de noche oscuro si lo hubo pero yo digo que si lo hubo yo hubiese hecho lo mismo que yo no me detengo yo también ando desarmada en aquella consigna al tipo perdón muy buena una mujer también no me mates policía no me mate yo me paro pero es muy bueno los delincuentes policía y no policía es muy bueno a las mujeres claro cuando la ven indefensivo una niña una mujer así si es bueno se le dan su mantenga también con la doctora rodríguez por el hecho colectivo que un poco trató ivón hace un rato el caso de leslie hoy que nos llena de pavor de dolor también por supuesto pero en el caso del muchacho de para las casas que creí todo eso de su momentito primo de él de quinito es el caso de los evangélicos es el caso de el muchacho en barahona te lo mencionó ahorita pero hay que arrepentir el diablo lo repito entonces qué pasa hay una reacción colectiva que ya se ha hecho también aquí un poquito policía me paro me paro no me paro con ropa o sin ropa el policía en este caso no hay que cambiarlo de raíz la estructura de raíz verdad si este policía era tal o si era otra cosa como dijo gramer ahora bien mi preocupación colectiva es la gente el pueblo el que está en la calle le teme ahora a la policía con más calcadia con más razón cuál es el tratamiento colectivo que este caso mira yo entiendo que lo primero es que hay que manejar el control de los impulsos hay personas que lamentable la ira usted hablaba de la ira todos la tenemos en un asunto de controlar el control de los impulsos pero muchos de estos uniformados lamentablemente como te decía no tienen esa inteligencia emocional para poder controlar esa ira entonces aquí yo entiendo que este es el génesis de lo que está ocurriendo entiendo que tienen que hacer una limpieza de ese personal porque yo la doctora viaris rodríguez tiene miedo le tengo miedo a los uniformados y creo que todos los que estamos aquí en el set y es justamente porque no hay confianza y es como que vayan donde mí como médico se supone que tienen que tener confianza de que yo voy a curar y eso pasa con los policías de que hay confianza de que me van a proteger y aquí hay que asumir esto con los testículos claro que sí y todos juntos pero yo creo que hay que asumir varios también hay que asumir los ovarios también julio vamos a ver vamos a ver qué dice milcia de que asegura que no se trata de un homicidio involuntario la muerte de leslie rosado vamos a escuchar este lamentable hecho donde esta joven brigante 36 años arquitecta perdió la vida cómo avanzan las investigaciones hasta el momento lo primero que es un hecho muy lamentable tal y como usted lo dice la sociedad dominicana los repudia los rechazan en su totalidad de lado al lado nosotros somos parte de la sociedad dominicana también no tenemos que embargarnos en sentimientos pero evidentemente es un hecho que consterna a todo el mundo y evidentemente nosotros también estamos en esa misma tesitura se ha ido avanzando en principio hay versiones donde las cosas parecen un simple accidente pero esta versión tiene que ver con lo que ha dicho el involucrado el agresor ahora esa no es la versión original la versión oficial no puede serlo porque nosotros estamos en plena investigación e incluso en el transcurso de la investigación ya hemos determinado situaciones que no indican hasta ahora no nos indican a nosotros un simple accidente porque porque el vehículo no presenta simplemente un impacto de bala en un cristal sino que también tiene un impacto de bala en una goma según se nos ha informado lo levantó la policía científica tiene un impacto de bala en la goma trasera derecha viniendo de atrás hacia adelante lo que evidencia que disparó y de manera franca hacia el vehículo y dio una persecución violenta una persona no tiene derecho a hacer eso bajo ninguna circunstancia puede que se compruebe a posteriori que ciertamente le haya tocado un motor o lo que fuera con su vehículo sin embargo ningún ciudadano tiene derecho a dar persecución a nadie por un accidente de tránsito y mucho menos de manera violenta el que sea un policía para mí lo empeora porque él tiene conocimiento y sabe que manipular un alma y utilizar un alma de la manera que lo hizo es evidentemente una imprudencia absoluta nosotros como ministerio público hemos dado instrucciones claras de que este hecho tiene que investigarse a profundidad y que no puede haber ningún tipo de paño de agua tibia no importa las circunstancias ni los involucrados nosotros vamos a llegar cien por ciento a la conclusión de este caso y vamos a establecer a la sociedad perfectamente lo que pasó por eso estamos en el terreno en este momento y hemos estado nosotros mismos inspeccionando de manera directa conjuntamente con tres fiscales más el vehículo involucrado porque nosotros creemos que esto no puede quedarse sin consecuencias no hay que caigamos en el populismo de decir que nadie tiene que pagar por lo que no hace pero el que hace algo en este país sí que tiene que pagarlo y a nosotros nos parece hasta ahora no quiero especular que no se trata de un simple accidente que él cometió una actuación violenta contra ella que la mató y eso lo vamos a ver en los tribunales pero muy muy fijado una posición muy buena como se llama milcia de guzmán muy prudente además hace un momento que se requiere prudencia no emociones lo conozco hace muchos años junto de santo domingo el titular el titular el titular santo domingo que la jurisdicción de boca chica yo podemos localizar no 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 y para la radio realidad para la radio realidad yo lo conozco hace mucho tiempo y ese es un fiscal además de que un gran investigador un tipo correcto tuvo esa palabra que le sale eso no dice que improvisando no es que él sabe bien lo que le toca hacer y sabe su responsabilidad que está tosia la sociedad así que nosotros tenemos todo que cuente con todo nuestro apoyo en este proceso en este proceso digo eso eso a mí me indigna la procedera desde antes de pandemia sí pero es peor porque ha tosido en una mascarilla y ahora se va a autocontaminar el asunto es señores el feliz porte punto puso algo también julio cuenta que el matador andaba con esposa y dos hijos en un motor que el rosado lo chocó y emprendió la huida aparentemente asustada por lo que éste la persiguió y le disparó simple debió tomar la placa no estamos en el viejo este es una lógica normal y natural de quienes entendemos que las cosas no se resuelven ahora bien ahora bien daría tiempo a una persona que tenga un accidente de tránsito de esta naturaleza como se quiso describir que fueron dejados en el pavimento y da tiempo a que venga otra persona y luego aborden un motor y le caigan atrás a menos de 500 metros que haga cinco disparos irracional al vehículo y luego entonces la mata o cuadra es como que hay algo que no está bien o sea no haya esa teoría y como que debieron montar la mejor porque no cuadra por eso la información que dimos al principio precisamente ahí está moviendo también la el titular que se está poniendo ahora aquí precisamente esa información que nos llegó la 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 información para armar los cabos sueltos que pudieran haber en principio de la investigación es precisamente la hija que vivió el hecho tan desgarrador cada vez que me menciona la hija de 15 años por lo menos por lo menos en condiciones actualmente pero pero peor es esto aquí que está nuestra nuestra doctora o sea encima de que vivió de que vio algo tan abominable ahora tiene que dar testimonio y fíjate aquí hay algo que es importante tocar iván hay una alta probabilidad de que esta joven tenga en un futuro un estrés postraumático porque estamos hablando de su madre no de un desconocido tratarla y por eso es que yo entiendo que esa niña necesita una primera ayuda psicológica de inmediatamente salga intervención en crisis una intermedia porque es normal que tenga un duelo pero si necesita una intervención por supuesto perdón julio parte de la narrativa de la niña en este minuto final en este minuto final dice de acuerdo a lo comentado por la hija de lo que se iban hablando una llamada de regreso a su casa cuando compartió el cumpleaños abuelo justo en el momento que fueron impactada por la parte trasera del vehículo la joven de 16 años procede a preguntarle a su madre mami qué fue eso a lo que te responde nos chocó alguien allá atrás pero minutos después la niña se percata de que la persona que la chocó las estaba persiguiendo dale corre eso es para atracarnos eso es para matarnos corre corre no te pare mami decía de manera insistente la niña conforme a las declaraciones del pastor mal coleado y de quien indicó que la madre estaba contra lo que le pedía la niña pues pensó que se debía detenerse y hablar con ellos ahí está ese es más creíble lo dijimos más temprano lo dijo la hija que estaba ahí que no tiene por qué mentir aún dentro del dolor que siente yo quiero yo quiero que todos nos paremos de 30 segundos porque estamos pasados yo quiero pedir una oración por la paz una oración por este país una oración para que pare el odio y pueda renacer el amor yo creo que tenemos que amarnos un poquito más como sociedad no podemos seguir viviendo de esta manera de qué vale hacer todo lo que uno hace para sentirse con esa incertidumbre constante no sólo de uno sino de la gente que uno quiere nosotros queremos queremos otro país queremos un país donde podamos cambiar el odio por el amor hasta mañana que dios los bendiga el odio por el amor gracias porque yo he creído en tu palabra que dice que si crees en ti seré bautizado soy bautizado y eres salvo gracias porque hoy declaro ante todos que creo en tu palabra que hoy muere la carne en mí y crezco en ti y en tu espíritu gracias señor amén gracias señor 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 gracias señor